Se abre el plazo para confirmar la relación de facturas que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha aceptado en el programa de pago a proveedores del Gobierno de la Nación a través de créditos del ICO. Aquellos que no estén de acuerdo con la relación admitida de sus facturas o quienes no estén en la lista tienen ahora, hasta el 22 de junio, para plantear sus reclamaciones o confirmar sus facturas, en caso contrario. En total son 2.510 millones que podrían aumentar y que se materializan en 600.000 facturas de entre 2008 y 2011 para 74.000 proveedores, entre ellos los farmacéuticos. En el mes de junio se saldará la deuda pendiente con los farmacéuticos, ya que se ha incluido la deuda de los farmacéuticos en la relación de proveedores que verán saldadas sus facturas del año 2011. Esto supone un ejemplo del trabajo, de la coordinación, del trabajo coordinado y el apoyo constante entre el Gobierno de la Presidenta Cospedal y el Gobierno de España de Mariano Rajoy. La diputada popular ha destacado el hecho de que el Gobierno de la Nación haya autorizado a la comunidad autónoma a endeudarse por 617 millones que se unen a los 469 solicitados al ICO. La suma de estas cifras permitirá, según Inmaculada López, reactivar la economía regional. Entre tanto, también los agricultores comenzarán a percibir los adelantos del pago único de la política agraria común, unos 55 millones de los 618 que corresponden a la región, más 75 millones y 30 del Ministerio para la reestructuración del viñedo. Esos pagos de reestructuración al viñedo se van a iniciar esta semana y esta semana se va a proceder al pago de más de 20 millones de euros para esas medidas de reestructuración. Inmaculada López ha destacado el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Cospedal para tratar de ponerse al corriente de pagos, pese a los 3.000 millones de deuda oculta que, dice, se recibieron de la anterior gestión socialista.